Andas estrenando nuevo amor Andas que no cabes de alegría Ojalá y la paz es más mejor Que en aquella vez que fuiste mía No eres la primera que se va Tengo mil caminos recorridos Otra por mi amor llorando está Y es hasta mejor que estar contigo Nunca me dio tu despedida Puedo asegurar que le esperaba Soy como una nube que en la vida Solo da su sombra de pasada Andas estrenando nuevo amor Sientes como que andas en el cielo Esto para mí salió mejor No vas a lograr que sientas celo Nunca me dio tu despedida 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 Nunca me dio tu despedida